Mira, en esta oportunidad quiero hacer en primera instancia una denuncia formal y es con relación al bote de basura que se hizo recientemente cuando un operativo que se hizo precisamente Robert Alcalá nosotros propusimos a la gente porque sacaron los escombros, los cachivachas y todas estas son todas acá para que, bueno, a cambiarle el ambiente pues a esta comunidad de Vista Hermosa y zona aledaña resulta que más luego que limpiamos, que se hizo tener que hacerse después de las denuncias que de manera informada o traviesa la hicieron algunos dirigentes políticos, específicamente del gobierno ahora resulta que en esta oportunidad van y echan un poco de basura justo a la entrada de Vista Hermosa donde nosotros acabamos de recién limpiar eso entonces no es lógico, yo no quiero hablar de saboteo yo quiero hablar de falta de responsabilidad quiero hablar de que es un problema que está poniendo en entredicho a nuestra comunidad con sectores vecinos precisamente cuando cada quien está pretendiendo es hacer de su persona lo que quiere quizás por sus aspiraciones políticas yo en lo particular no tengo ninguna aspiración política yo lo cierto es, fui fundador y soy fundador de Vista Hermosa vivo en esta comunidad y me gustaría que estuviera precisamente como le estamos viendo ahorita y en mejores condiciones igualmente cuando se vino el problema del gas aquí se planteó la oportunidad de que un gerente el supuesto gerente de PDVSA quería comenzar a romper calles a las 7 de la mañana le dije que yo lo sentía mucho pero viendo como estaba en ese desastre aquí en el sector 3 de la Llanada, el sector de la Barraca donde las calles están rotas, donde no han limpiado, no han hecho nada lo que se ve es basura, lo que se ve es agua, charco y que a fin de cuentas se va a crear una bomba allí cuando ellos quieran tapar eso yo me opuse rotundamente a que se hiciera cualquier tipo de trabajo sin antes sentarse con nosotros como vecinos de esta comunidad para que nos dijeran cuándo, cómo y cuánto iban a entregar y en qué tiempo iban a entregar el trabajo eso molestó a la gente de PDVSA pero sin embargo nos sentimos tranquilos y orgullosos que no tenemos nuestras calles rotas ahora bien, yo quiero hacer un llamado a la gente del gobierno específicamente al alcalde de Cumaná el fantasma que tenemos como alcalde mira, que se llegue a esta comunidad aquí están unos ranchos que ya lo están echando abajo supuestamente que van a construir una casa allí a nosotros no nos preocupa si construyen o no construyen las casas porque queremos que la gente tenga solución a su problema pero lo cierto de la historia allí es que ellos no han hecho un estudio allí del impacto ambiental ni del impacto social ni lo que tiene que ver con los servicios y en el futuro qué puede pasar como el caso del gas, del bendito gas que tienen una bombona puesta y un cilindro puesta en la avenida principal de la allanada sin cubrir con las expectativas que tienen que ver con seguridad y ambiente entonces todo esto yo lo estoy planteando de manera tan de que no se vea como un problema político o sea, yo debo agradecer en todas instancias, en todo caso lo hago yo agradezco la vista que ha tenido Robert Alcalá en este caso de venir a acompañarnos a nosotros de que podemos presentar obras que están haciéndose acá sin que Robert sea alcalde no nos preocupa mucho si la gente lo quiere estudiar como algo político pero sí nos preocupa que tenemos un alcalde que es ineficiente, que es ineficaz, que es un fantasma y aparte de eso tenemos unos voceros comunales aquí a quienes yo estoy invitando y retando al jefe de la sala de batalla de aquí de la allanada yo lo estoy invitando y retando a un debate público en la comunidad para que él me diga a mí qué han hecho ellos en el tiempo que tienen aparte del poco de muertos que han dejado de niños y jóvenes que han dejado de la calle muertos por allí tirados con relación a los servicios públicos a todo lo que se ha hecho aquí en la allanada en los gobiernos de democracia no estoy hablando de partido político alguno en particular sino simplemente es que no podemos en base a la mentira tratar de montar algo y dividir las familias como quieren hacerlo ellos yo les dejo esa ayuda y les agradezco a ustedes a la gente de Plus Televisión para que de verdad traten de que esto se lleve más adelante y podamos nosotros a través de este medio pues agradecerle a ustedes y hacerles saber a la comunidad que si hay gente preocupada y que estamos dispuestos a seguir adelante por lo pronto yo les digo estamos donde cualquier persona que esté dispuesta a que se haga un operativo de limpieza o odontológico, médico el que quiera hacerse siempre cuando esté en vuestra mano a ayudar como parte del comando de campaña de Robert Alcalá diríjese a mi casa diríjese por cualquier medio de mi casa por el Facebook, donde sea, las redes sociales y tenga por seguro que allí estaremos con Robert Alcalá para hacerle los trabajos que hay que hacerle independientemente del saboteo que la gente del gobierno por ineficacia no sabe qué hacer no quiere respuesta que dan porque no tienen real y eso lo vemos en todo lo que está pasando en este país